Buenas, bienvenidos a mi canal Tarot de Hoy Sol y Luna, muchas gracias por estar aquí, por apoyar el canal y recuerda, si alguno de estos mensajes no es para ti, solamente déjalo fluir déjalo fluir y vamos a comenzar, vamos a ver que nos están diciendo las energías el día de hoy bueno, mira, la felicidad está muy cerca, ¿qué estás haciendo para traer esto? te digo algo, esta lectura va a ser muy particular, porque algunos de ustedes están tristes están tristes por lo que pasó, por lo que soltaron, algo pasaron que tuviste que soltar esto puede ser amoroso o no, también puede ser un dolor tuyo personal que estás viviendo en estos momentos hay una tristeza que estás soltando, que estás intentando soltar, pero que de pronto tú piensas en tu felicidad hay un poco de tristeza en algunos por algo que pasó está dando vuelta, está dando vuelta la página de tu vida, la página de tu vida la estás dando vuelta y algunos están tristes también, porque la mente no para de pensar, no para, no para, no para y eso es que tienes que meditar y soltar, tienes que soltar por supuesto hay cosas que te gustaría que fueran más rápidas pero tú sabes al respecto, las cosas se tienen que dar en tiempo y forma divina pero la felicidad salió, saltó solita, así que no te preocupes porque está muy cerca la felicidad eso es lo primero, otra cosa, lo segundo, veo ancestros hay alguien que te está protegiendo y que dice que tu felicidad sí es posible si tú crees que no es posible, es posible, por supuesto que sí ahora después vamos a ver los detalles y demás cosas pero veo también por ejemplo, para alguno, no es para todos puede ser que alguien está haciendo unos cambios increíbles increíbles, porque siento que hay alguien de tu interés que no está que se separaron o hubo un rompimiento, algo así que de pronto ahora se siente como destruida ojo se siente como destruida, destruido y de pronto en esa destrucción comienza a pensar de otra manera en ti por eso veo la felicidad que está mucho más cerca de lo que tú crees lo que pasa es que veo también que hay alguien muy contradictorio tal vez no te quiere ver feliz con otra persona pero no está contigo, por ejemplo no te quiere ver feliz con alguien pero también no está contigo, algo así hay un poco de contradicción digamos que se tiene que poder de acuerdo con ella mismo o con él mismo antes de aparecer en tu vida se tiene que poder de acuerdo con lo que quiere realmente pero veo que realmente está en un dolor muy profundo por cosas que le están pasando en estos momentos bueno, así que no hay que apresurar esto para eso hay que apresurar las cosas pero también veo que tu energía va a ser como que hay una energía radiante tuya y esto lo va a hacer ahora porque vas a querer cosas nuevas siento que el resultado de tus sacrificios vas a ver que van a dar resultados importantes tiene que ver con tu dinero tiene que ver con tu trabajo también puede ser también por ejemplo que haya un negocio difícil algo difícil y de pronto debes insistir no debes bajar los brazos porque tus energías son primero de restaurar tus energías se están restaurando no puedes bajar los brazos también significa real reconciliación o el intento de reconciliación de alguien pero que está en un proceso está en un proceso tóxico ojo por eso la veo un poco contradictoria que de pronto no quiere aparecer de golpe pero tampoco quiere que tú estés con otra persona entonces ¿cómo es el asunto? ¿cómo es esto? es para algunos yo voy dando algunos mensajes hoy hay muchos mensajes pero ¿qué estás haciendo para atraer esto? ¿sabes lo que estás haciendo? estás confiando en ti estás confiando en tu destino tú sabes que eres una luz tú sabes que eres una chispa divina tú no estás aquí para sufrir y muy pronto vas a ver ciertas señales importantes ojo con las señales que van a ser muy importantes mira que vas a tener sueños también sueños reveladores puede ver algunos nombres que aparecen en la calle puede ser que sientas alguna presencia también en tu casa porque te están sanando te están sanando y para que tengas fe para que sepas que la vida no es así no está todo dicho ¿se entiende? por eso lo que estás haciendo es creer en ti eso es lo que estás haciendo para atraer a alguien a nivel amoroso también estás atrayendo está muy buena la lectura vamos a continuar no vas a poder creer cuando tengas algún tipo de novedad bueno también veo que hay algo a nivel familiar que te da mucha alegría mucha pero mucha alegría algo a nivel familiar que también se tiene como que restaurar algo algo que tiene que ver con tus hijos que necesitan algo y bueno aparece ese algo tu presente estamos hablando futuro pero tu presente no es tan bueno porque por ejemplo hay situaciones de sacrificio hay situaciones también que veo que estás empujando una carretilla muy pesada te veo muy sola muy solo o tal vez te veo solo solo con algo que tienes que hacer como que tienes muchas cosas que hacer no te da el tiempo bueno tú vas a poder con todo vas a poder con todo vas a ver y vas a dejar con la boca abierta a más de uno bueno otra cosa mira esta carta me habla de alguien que te hablé de sueños vas a tener sueños reveladores y es curioso porque siento que alguien va a tener sueños tuyos o está soñando con respecto a ti o con respecto a una situación sí por eso te digo no quiere verte con alguien no sé quién es pero alguien no te quiere ver en pareja si es alguien de tu interés bueno no te quiere ver en pareja pero es como que no puedes continuar así algunos es como que estás acomodando tu vida estás haciendo los esfuerzos para acomodar tu vida y de pronto si bien en algún momento algunos de ustedes querían que llegara alguien es como que tal vez no sería el mejor momento ahora sin embargo puede ser que tengas algún tipo de noticias o por lo menos hay alguien que ya comienza a verlo de otra manera porque algunos no pueden continuar así no puedes seguir pensando en algo a nivel amoroso tal vez te cuesta desconectar con alguien por ejemplo bueno ¿sabes qué? hay alguien que no se puede desconectar contigo por eso está en la duda está ahí en la contradicción ¿qué hago? es cierto también que veo que su presente no es tan bueno como que tiene que hacer cosas también para acomodar su vida para llegar a la tuya eso es lo que siento tiene que acomodar algo tiene que hacer algo o acomodar algo en su vida para aparecer en la tuya no puede aparecer así nomás pero que lo estás haciendo lo estás haciendo así que ¿qué estás haciendo para traer algo a nivel amoroso? estás confiando en ti y vas a soltar lo que tengas que soltar bueno vamos a continuar a ver la estrella obviamente qué linda carta la estrella te están guiando te están iluminando te están enviando amor que te quedes tranquila tranquilo obviamente si es a nivel amoroso veo que hay una conexión todavía pero es posible que tú quieras cortar es más siento que hay alguien que está sintiendo que tú cortas no sé por qué a nivel amoroso a nivel amoroso estás cortando o hay la intención sin embargo el efecto es totalmente contrario es curioso porque por ejemplo si algunos quieren cortar o hablar porque va a depender de la conversación que haya con alguien es como que el efecto es contrario como que estás haciendo algo que trae más a alguien estás haciendo todo lo contrario de lo que hacías antes esta persona aunque esté distanciada de ti no importa quién sea puede ser un amor nuevo puede ser un amor viejo puede ser cualquier amor es como que estás haciendo algo contrario a lo que hacías anteriormente tal vez estás mucho más expresiva o expresivo o estás mucho más cambiada ha cambiado te veo de esa manera y eso le seduce mucho le seduce algo de ti algo que has cambiado mucho y eso lo atrae bueno no sé qué es exactamente puntual pero lo importante es que hay muchas señales y te dije que todo va a pasar también por señales importantes pero no cualquier señal bueno también siento que hay mucha suerte en ti que algunos creen que no tienen suerte algunos de ustedes creen que no tienen suerte que que está todo mal que no la suerte va a estar de tu lado así que se abre un periodo muy lindo también donde las cosas se van a estar acomodando pero por supuesto no esperes rápido hay un proceso de sanación muy interesante en tu corazón pero que tienes que tienes que tener esperanzas por ejemplo especialmente para aquellos que la están perdiendo esa carta es muy bonita y conecta a dos almas porque se están conectando a través de esta alma es Dios que quiere que seas feliz pero esta felicidad es un proceso que lleva tiempo también no sé por qué me dicen que alguien te quiso destruir no sé quién es esa persona que te quiso destruir pero no es un amor es alguien es una tercera persona que te quiso destruir o algo así alguien va a tomar mucha acción tal vez no tomaba acción y vas a tener la oportunidad de decirle muchas cosas lo que sí siento es que cuando haya una conversación porque va a haber una conversación y siento que eso es para todos ustedes no lo vas a poder crear porque al final va a ser increíble para ti es como que no te va a importar nada por ejemplo si es alguien de tu interés o no como que dice bueno habla de tu manera no vas a tener tanto cuidado al hablar como que vas a decir simplemente lo que piensas eso va a ser un efecto muy particular en alguien porque vas a mostrar una personalidad tuya que tal vez no la mostrabas frente a alguien y eso le va a encantar o por lo menos va a sentir que está frente a alguien que tiene personalidad y sabe lo que quiere exactamente en su vida a nivel amoroso la cuestión que están unidos astralmente y esto no se puede romper así nomás alguien lo sabe perfectamente bien por eso va a tomar acción y tú vas a tener la oportunidad de decirle lo que tú sientes y lo que tú piensas lo único que te aconsejo es que lo digas de manera normal no de manera agresiva por supuesto que tú no eres agresivo pero a veces en el afán de decir algo de concretar lo que quieres decir puede ser un poquito ser más elevado el volumen pero esto no se puede perder está la conexión muy fuerte vamos a continuar bueno yo siento que hay una gran transformación tuya a partir de un gran dolor que has vivido en tu vida un dolor muy profundo esto es algo puede ser una pérdida amoroso lo que sea y esto sigue claro porque tiene continuidad y esto te permite también ver la vida de otra manera así que es como que le entregas la vida a Dios eso siempre lo digo entrega la vida a Dios al Espíritu Santo porque no te vas a equivocar no te vas a confundir estás protegida protegido y veo que hay preocupaciones que van a estar desapareciendo porque dice bueno estoy conectado con el universo y no me puede pasar nada malo y es así eso es lo que estás atrayendo y hay alguien bastante cabeza dura alguien bastante orgulloso orgulloso que evidentemente sabe lo que tiene que ser sabe lo que tiene que ser y lo va a estar haciendo vamos a sacar una más alguien te quiere proponer algo a nivel amoroso alguien que tú conoces pero la propuesta le está como postergando un poco pero en algún momento es como que dice bueno tengo que aceptarlo porque se siente muy atraída hacia ti y en algún momento como que va a ser un antes y un después o sea esto es para todos porque tal vez alguien te quiso eliminar también puede ser que haya alguien que te quiso eliminar por celos puede haber alguna tercera persona que te quiso eliminar bueno si hubo una tercera persona que se metió en el medio de la relación y la quiso terminar y la quiso romper lo que logró es justamente aunque demoró un poco es que alguien te ame más sienta más cosas por ti pero va a ser un antes y un después siento que ustedes se están preparando para una etapa que va a ser muy distinta a nivel amoroso entonces no hay que apresurar esto no hay que apresurarlo vamos a continuar bueno escucha los resultados de tus sacrificios de lo que haces de tu paciencia lo vas a ver muy pronto los resultados que son cosas intangibles que tienen que ver con tu trabajo también lo vas a estar viendo todo porque algunos de ustedes a nivel trabajo también se están preguntando cosas entonces esos resultados se van a estar dando pronto porque le has puesto mucha energía mucha pasión y también mucha perseverancia típica tuya así que hay cosas que no se dieron todavía pero que se van a dar y que estaban en tu trabajo vas a aprovechar una situación laboral me dice vas a aprovechar que tal vez no se dio en el pasado algo te está preparando algo que parece bastante imposible se va a estar preparando para ti bueno vamos a continuar a ver mira bueno el mago que estás haciendo para atraer estás atrayendo algo estás atrayendo a alguien o a algo y te mira te observa de lejos no sabe bien qué hacer pero te digo la verdad mira que si aparece así de golpe tampoco tú vas a saber qué hacer o sea te va a agarrar un poco de duda pero sin embargo hablando y hablando siento que van a llegar a un acuerdo amoroso también se está acomodando esto te está manifestando puede ser que haya otra persona también puede ser que haya alguien más bueno sin embargo yo siento que le pasa lo mismo esta persona por ejemplo tal vez piensa que estás con alguien que tienes dudas entonces tal vez aparece en tu vida nuevamente o que aparezca en tu vida es una señal de de que perdió la batalla amorosa por ejemplo es alguien bastante orgulloso orgulloso eso es lo que siento sin embargo te está atrayendo está deseando que llames ese tipo de cosas que por supuesto no tienes que hacer ojo con eso porque yo veo que estás con el mundo en tus manos es decir las cuestiones que tú estás deseando se van a estar dando en tiempo y forma pero que esto demora un poco de tiempo pero que de pronto si aparece de golpe vas a tener un poco de dudas pero tienes que resolverlo tienes que resolverlo ya mismo que es lo que vas a hacer se aparece de golpe lo más importante siento que no quiere que seas feliz con otra persona y además alguien intentó tal vez influenciarlo o influenciarla y de pronto eso le salió mal le salió el tiro por la culata la cuestión es que te está manifestando eso es lo que estás haciendo para atrás estás manifestando y estás manifestando muy bien bueno no lo vas a poder creer bueno por aquí llegamos hasta aquí llegamos espero les haya gustado la lectura bendiciones entonces